¿Cómo andamos? Sí, Carlito. ¿Cómo andamos? ¿Terminaron sufriendo nada más de la cuenta en los últimos minutos? Sí, es normal, Carlito, porque tienen muy buen equipo. Ellos, el viento en contra que teníamos en segundo tiempo, y sabía que se nos iban a venir con todos. Así que, gracias a Dios, estamos en otra, en la final. Bueno, José, estamos hablando del equipo de la LOMO, un equipo que el otro torneo, charlando con Rafa, charlando con otros muchachos, hemos dicho que no habían tenido la suerte o habían dejado pasar posibilidad. Parece que este torneo, que arrancó de movida del campeonato, a buscar puntos, asegurarse los que estaban en condiciones de jugar, ¿no? Sí, gracias a Dios se armó un buen grupo con los chicos que vinieron de Viedma. Así que, sí, armando un buen grupo y jugando en equipo como hicimos. Por ahí nos completábamos, hoy nos faltó, no sé, y también es fundamental, pero bueno, con lo que tenemos, tenemos un buen equipo y creo que nos merecemos estar en esta final. Bueno, cuando hablamos de este equipo, un equipo que se buscó tener equilibrio, tanto en defensa, con Martín, en el mediocampo 12, Héctor Currulén, bueno, la delantera tenía a mi chacho de Viedma, tenía a, ¿cómo se llama? Este chico, Adrián también, ahí, bueno, Javier también, son delanteros que siempre están atentos, no dejaron pasar ninguno, porque calculo que entre Adrián y Javier Techeri termina siendo la tabla de goleador y peleando también. Sí, es una ventaja jugar con los dos arriba. Javier sabemos que está en condiciones físicas mucho mejor que nosotros, gana mucho arriba y Adrián es un goleador, no te perdonas. Y bueno, con Toro al medio, Martín atrás, viste gente de experiencia y hemos formado un equipo, digamos, que está bien equilibrado. Así que vamos a ver ahora la final. Viste que estos partidos no es que ganar la final, jugamos con un equipo que dio la sorpresa, que están en la final y los partidos que es jugarlo. Así que, ojalá que se nos dé la final. José, estoy hablando de este encuentro ante Electrónica. Primer tiempo, no sé si lo sorprendieron, un boya entró a un cabizbajo, lo madrugaban un 2 a 0 y decíamos, está, aquí ya es como que Electrónica se había quebrado en ese primer tiempo, pero de a poquito fue remontando. Sí, no olvidemos que ellos jugaron ayer. Claro. Con la verdad que tenemos, no estábamos para dos partidos seguidos, pero tienen muy buen equipo y era sabido que el segundo tiempo con el viento y la calidad de jugadores que tienen no iban a arrinconar. Lamentablemente no pudimos aprovechar un par de situaciones que tuvimos para liquidarlo, pero hicimos lo posible y se terminó ganando. Y creo que ellos tienen muy buen equipo, así que también se merecían estar a la final, pero bueno, se nos dio a nosotros. Bueno, habrá que jugar la final con un equipo como decís vos, como es el equipo de Las Grutas, un equipo también rústico que sorprendió a más de uno. Habrá que enfrentarlo, habrá que estar atento. Tiene lo suyo, rústico, también, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, los partidos y más de una final. Ellos se van a jugar todos. En Sierra le ganamos 3 a 2, un partido muy parejo y en una final sabemos que cambia todo. Así que puede tapar a cualquiera de los dos, pero confío en el equipo mío y ojalá que se nos dé el campeonato. José, disfruta de los viejos, ¿eh? Gracias, déjame... ¿Compartirlo? Sí, se lo voy a dedicar a mi abac, que hace poco la perdí. Y para mi nietito, ¿qué? Lo quiero mucho. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!